¿Se te rompió el preservativo y no sabes qué hacer? Hoy te quiero hablar de la PEP o Profilaxis Post Exposición para el VIH, que es una combinación de medicación que disminuye las posibilidades de adquirir el virus del VIH. Por eso, si no usaste preservativo, o si se te rompió, salió o deslizó, o si atravesaste una situación de violación o de abuso sexual, esta información te puede servir. Para que funcione correctamente, la PEP tiene que tomarse lo antes posible y como máximo hasta 72 horas después de la situación de riesgo. El tratamiento dura 28 días y es muy importante hacerlo en forma completa para que la protección sea lo más efectiva posible. No te olvides que te lo tienen que dar en cualquier hospital, obra social o prepaga y no te olvides que es confidencial. Además, las personas con capacidad de gestar tienen que recibir la pastilla del día después y todas las personas tienen que recibir asesoramiento para la prevención de otras infecciones de transmisión sexual. Ten en cuenta que la PEP solo se utiliza para casos de emergencia y no reemplaza el uso del preservativo. Entonces, ya sabes, si tuviste una situación sexual de riesgo, acércate a la guardia del hospital más cercano que tengas para que un profesional te evalúe y te indique los pasos a seguir.